Gracias Miguel, gracias a todos por estar acá. Héctor ha sido uno de los personajes más innovadores que conozco. Es un personaje al que le gusta mucho estar proponiendo cosas en los diferentes ámbitos en los que has estado. Muchos seguramente lo ubican ahorita por la Comisión de Arbitraje, pero por su paso a través de selecciones nacionales, de lo que hizo ya en el arbitraje años atrás. Hay muchas cosas que hablar con Héctor. Y esta charla se da en un contexto muy importante, no solamente para el arbitraje, sino lo que hablábamos de las reglas del juego. Estamos hablando de fútbol, del deporte más practicado en el mundo, por lo menos el favorito del planeta. Esta semana se da en la International Board, en el ente que es capaz de cambiar las reglas del juego, una revisión más a las reglas y que promete ser, según la misma International Board, una de los cambios más trascendentales en la historia del juego. Exactamente. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, como dice Carlos, esta semana coincide con este gran summit de innovación en el deporte, que se junta el International Board, los que no saben del Board, les explico rápido, porque con el tiempo que tenemos no se va a poder hablar mucho, pero voy a ser conciso. El Board es el que resguarda celosamente las reglas del juego, se junta una vez al año, en el mes de marzo, y revisa las propuestas que hay en un comité técnico que acaban de hacer hace poquito, hace dos años. Y el punto 6 de la agenda del día es la revisión de la repetición instantánea para el fútbol soccer. Ya el año pasado se trató algo, y esta vez parece que ahora sí va en serio una buena revisión para empezar a dar cierta flexibilidad a algunas aceleraciones, de con ciertos reglamentos, lineamientos y cierto proceso, poder empezar a usar la repetición. Esto de las reglas del juego es un filtro muy importante, porque siempre hay propuestas de todos los países para cambiar las reglas, que si el saque de banda con el pie, que si la portería más grande, hay miles y miles de propuestas, pero aquí ellos resguardan desde 1863 aproximadamente las reglas del juego. Son cuatro miembros, que son el país de Gales, Irlanda, Escocia e Inglaterra, que es el UK famoso, y cuatro gentes de FIFA, que FIFA en 1910 se junta con el board, con la FA, y para que pasen una nueva regla o una modificación a una regla, se necesitan seis votos. Entonces hay cuatro de FIFA, cuatro del UK, se necesitan seis votos, entonces por eso es tan difícil que estas reglas del juego cambien drásticamente. Estamos hablando de 150 años aproximadamente, en que la esencia de cómo se juega el fútbol no ha cambiado mucho. Son reglas del juego que ustedes conocen, que han cambiado mínimo en 150 años, mínimo, o sea, en 58 cambiaron, que ya había cambios, en el 70 salió la tarjeta maría y roja, unos cambios mínimos en el fuera de lugar, en la regla del pase al portero, etc. Pero realmente es un... En esta filosofía de estas reglas, hay los progresistas, que aquí podemos hacer una encuesta, ver quién quiere una repetición instantánea, y los conservadores o los románticos que dicen, no, al juego déjenlo como está, es la esencia del error y el acierto, igual que el portero, el delantero, el técnico, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, es lo que me lleva a que esta película, o esta obra de teatro a la que voy a ir, no sé en qué va a acabar, porque puede ser el minuto 90 más 3, y faltando 10 segundos hay un error del árbitro, y cambió el partido, o un error del delantero. Esa incertidumbre es con la que juega esta parte de los conservadores de las reglas del juego. Este fin de semana ya con Infantino, parece que ya viene una propuesta seria, para que ellos puedan delinear, y empezar a dar permisos a ciertas federaciones, de cómo vamos a empezar a probar este tipo de repeticiones, esto tarda mucho tiempo, hacen pruebas en los países, pruebas en torneos juveniles, hasta que llega un momento en que sí, en unos 2, 3 años ya la pueden aplicar a nivel mundial, porque las reglas son universales, o sea, esas reglas son iguales para una isla pequeña en CONCACAF, como para Alemania, esa es la maravilla de este juego, que lo pueden jugar en cualquier lugar, 8 contra 8, 11 contra 11, 10 contra 10, en un jardín, es la maravilla de este deporte. Hablabas de estas dos corrientes, de los que proponen las innovaciones en el deporte, en las reglas del juego, y los que quieren mantener esa esencia, y creen que se atentaría, contra lo bello del fútbol. ¿Qué es lo que, estamos en un congreso de innovación deportiva, sería natural, o me imagino que si hacemos esta encuesta, la mayoría votaría, porque se actualizaran las reglas del juego, ¿por qué no se da? Entendiendo que son 8 personajes los que votan, y que básicamente tendrían que estar 6 de acuerdo, para que se cambiara la regla, pero ¿qué ha pasado en el deporte, que no se cambia constantemente esta regla? Mira, después del Mundial, tuve la fortuna de ir a un seminario en Panamá, que fue todo con Cacaf y con Ebol, y fue gente de UEFA, gente de FIFA, y invitaron a un personaje de este board, de este consejo que sesiona este fin de semana. Y hablaba de lo que les decía, que la regla es universal, y en el caso de la repetición, que fue la pregunta directa que se le hizo, es que hay países que ni siquiera transmiten los partidos por televisión. Entonces, sería una desventaja para los países, que sí tienen cobertura, y para los que no tienen cobertura. Los que tienen cobertura por televisión, pues necesitan un número de cámaras, para que esa repetición sea valedera, y tenga elementos para poder hacer un cambio, en dado caso que haya un error del árbitro. Entonces, es cosa de presupuesto, es cosa de la regla universal, y te digo, una parte de la parte conservadora, que así han sido todos los, son los viejitos ingleses o los galeses, que son los que mantienen esa regla celosamente, y todas las propuestas de cambio las van rechazando. Realmente han rechazado todo. Ahora sí, por justicia deportiva, porque en muchos países donde se transmite, nosotros nos damos cuenta de que hay injusticias, porque es imposible ahorita para el árbitro, por la velocidad del juego, darse cuenta de todos los momentos y detalles, sí ha habido muchas injusticias. Entonces, yo creo que por justicia deportiva, nosotros como México, sí estamos levantando la mano para ser de los primeros en la fila, en dado caso que haya este permiso, o esta flexibilidad para probar, con ciertos lineamientos y cierto tipo de procesos, esta repetición. Hablando de la asistencia de video al árbitro, lo vemos en la NFL, es un deporte que tiene estas pausas, y que puedes recurrir constantemente a la revisión de video. ¿Qué pasa en el fútbol? Que son 45 minutos, solo hay una pausa y se vuelven otros 45 minutos. En el fútbol sería imposible detener el partido, como lo hacen en la NFL, tiene que ser antes de que se reanude el partido, tiene que haber, la idea de esta más o menos general, que se ha platicado ya en la agenda pasada del board, sería un asesor, en este caso en la tribuna, o en el parco de prensa, con un monitor, y en el momento que haya jugadas muy específicas, realmente muy específicas, un penalti, una mano, un foul dentro del área, que son las áreas son lo más peligroso, o una roja, que a lo mejor hubo una simulación, en ese momento, cuando el asesor, que es un experto en arbitraje, decide que una jugada está muy complicada, pide la repetición a la televisora, se la dan en 4, 5, 6 segundos, y tiene comunicación con el cuerpo arbitral, para poder decir que la sanción que hizo fue equivocada, o al revés. Esa es la idea general, obviamente tendrías que hablar con televisoras, ver los tiempos, y si hay reanudación, el árbitro no puede detener el partido para esto, ese es el principio de lo que está hablando ahorita, de lo que van a tratar el viernes y el sábado. Hoy nos platicabas que hay ya una parte que es un cuerpo técnico, una parte que estudia estas innovaciones en la regla de juego, antes de aplicarla, y esto es relativamente nuevo. Sí, es nuevo, eso tiene dos años, el board nombró a personajes importantes en el arbitraje mundial, que ya están revisando todas las propuestas de federaciones, hay unas muy interesantes, hay unas que no pueden ser universales, hay unas por presupuesto, hay unas que son realmente bienvenidas, pero son inverosímiles, imposibles de hacer. Estos ejemplos, platícanos de estos ejemplos. Por ejemplo, llegó una gente que decía que aquel tirador que pase la bola a dos metros de los postes o del larguero, hubiera un muro o una pared, a dos metros así, para que la bola rebotara, y se podía seguir jugando, como el tablero de básquetbol. Entonces, hay muchísimas propuestas, serias de federaciones, pero que no pueden ellos estar analizando, sino son puntuales nada más en esto. Esto sí, esto de la repetición instantánea, sí es algo muy serio, lo van a analizar, y yo ya les platicaré después, seguramente en las noticias ustedes sabrán las resoluciones. Hay otra por ahí de hacer un cambio más en la prórroga. Exacto, si hay prórroga en el partido, están pidiendo un cambio más, un cuarto cambio. Hay otro que se llama el simbing, que es también como un castigo, en un momento dado hay una falta, que el jugador pueda salir cuatro o cinco minutos castigado. Yo las veo, esas menos viables, que esta de, esta sí va en serio, esta de la repetición. O sea, hay muchas propuestas que se analizan, pero a mí me tocó cuando estuve en arbitraje, estuve dos años, de 2006 al 2008, varias propuestas que se analizaban, que nos mandaban, y la verdad es que no pasó ninguna. Yo creo que esta sí, por la seriedad de la justicia deportiva, creo que sí va a salir adelante. Y me parece que ya es necesario, ¿no? El mismo juego lo demanda. Totalmente acuerdo. Sobre todo que ya la afición no solamente es un jugador o es un técnico, ya también es árbitro porque tiene la repetición en el celular y en todos lados. Totalmente. Muchas veces le pasa al árbitro que todo el estadio ya sabe que no fue penalti, menos el árbitro. Porque todo está en la tribuna, hasta en la banca ya tienen aquí, de repente el radio dice no fue penalti, y el único que no sabe que no fue, porque le quedó lejos la jugada fue el árbitro. Hoy por hoy, ya la comunicación de las diademas, que son como estas, es una señal encriptada, que la trajimos en 2006, es la marca que utiliza la UEFA, son francesas, es encriptada, nadie puede intervenir, y ya hay una comunicación. ya hay alguien que le puede dar un consejo al árbitro, o le puede decir, el asistente uno, si ve una jugada de roja, le puede decir, esto es roja, y a lo mejor el árbitro estaba a 30 metros, y automáticamente trabajo en equipo, él decide que es roja, y hay una comunicación. El cuarto árbitro también puede intervenir, él tiene un botón aquí que tiene que apretar, para poder hablar, los demás sí, hablando nada más se comunican. La bandera electrónica también, tiene un botón, el asistente que lo aprieta, y le vibra aquí al árbitro, en un cordón que tiene aquí. O sea, hay varias cosas, el polar que traen, ya a nivel médico, también fisiológico, tienen un polar que va a un software, que es el polar flow, y ya el preparador físico puede estar viendo, desde que llega al estadio, toda la frecuencia, ya en el campo puede ver las distancias, cuánto recorrido, la velocidad, la frecuencia cardíaca, cómo estuvo, antes, después del partido, analizar, y ver qué es lo que pasa a nivel fisiológico. Ya nos platicas alguna de las cosas que se aplican en México, ¿no? Sí, eso ya es lo que estamos aplicando, ya ahorita aquí en la innovación. Del programa que presentaste hace algunas semanas, de todo lo que se va a hacer este año dentro del arbitraje mexicano, ¿qué es lo más destacado? ¿Qué es lo que ves que está innovando México, para poder replicarlo al mundo? Bueno, o sea, el objetivo principal del programa, ahorita lo platicaba yo aquí con Carlos, es reducir los errores que vayan al marcador, que son los que más molestan, son los que la afición más les molesta. Errores va a haber, va a seguir habiendo errores, porque es desafortunadamente o afortunadamente, es la esencia del juego, pero sí hay errores puntuales, que tenemos que trabajar fuertemente, para reducirlos en el marcador. Tenemos nosotros un sistema que es innovador en México, que nadie lo tiene, que se hizo en el 2007, porque a mí me pasaba que las calificaciones de los asesores, en torneos de FIFA y con CACAF, decía, las reglas de juego las aplicó bien, buena personalidad, buena condición física, 8.3. Yo decía, ¿cómo llegaron a 8.3? ¿Por qué? 8.7. Entonces empezamos nosotros a ponderar, todo lo que pasaba en el campo, lo llevamos a un software, donde decíamos, esta falta bien sancionada, esta no, obviamente se ponderaba más, si no era amarilla y si era, o al revés, igual que la roja, igual que una mano o un penalti, entonces le vamos dando una calificación al árbitro, ponderada, y empiezan en 10, y empiezan a disminuir hasta llegar a una calificación real, después de que el asesor en el campo, está señalando todas las jugadas que influyen o que trascienden en el juego, tiene una computadora en el vestidor, él llena el informe, le va dando, si fue bien sancionado o mal sancionado, ya el software registra qué tipo de jugada es, y vota una calificación. El lunes revisamos nosotros, junto con todo mi cuerpo técnico, la calificación del asesor, vemos todas las jugadas relevantes, y vamos nosotros viendo, porque el asesor también está en la tribuna y no tiene repetición, viendo si estuvo bien o estuvo mal calificado por el asesor, hasta llegar a una calificación definitiva, y esa calificación definitiva es la real, dependiendo también el tipo de juego, si fue un partido difícil, y eso hace que el árbitro sea vuelto a designar. De ahí tenemos otro software, que detecta las jugadas donde se equivocó el árbitro, sobre todo las que fueron a marcador, para trabajar en el campo y en el aula, esos errores, e irlo mejorando. ¿Qué te ha arrojado ya este análisis estadístico de los árbitros? ¿Qué conclusiones te han dado? Digo, yo, para que ustedes vean de dónde vienen las decisiones, porque muchas veces dicen, no, es que este árbitro aquí falló. Normalmente, en un partido, hay 60 a 70 decisiones del árbitro, de saques de banda, saques de meta, normales. Hay 5, promedio, en los partidos, que son las claves de todo el partido. Son la varilla, la roja, el penalti, la mano, el foul del portero, el foul dentro del área, que las áreas son las áreas sagradas. Si sumamos las decisiones en un torneo completo, hasta el final de la liga, estamos hablando de alrededor de 700 decisiones. Esas, las tenemos guardadas en lo que ve el asesor, y en lo que vemos nosotros, no son inventadas. De a 700 decisiones, acabo de sacar la estadística, la terminé hace dos días, después de un mes y medio de trabajo, de 7 torneos anteriores, cada torneo, tiene alrededor de 25 decisiones, que fueron a marcador. Entonces, el universo de donde vienen las decisiones, la verdad es que, estamos trabajando para bajar ese porcentaje. No hay país, creo que Alemania nada más, que estamos en contacto con ellos, para ver, traen ellos un estudio estadístico importante, para saber de dónde vienen los errores, trabajar en aula y cancha para disminuirlos, pero sí, el universo de la decisión que toma el árbitro, sí es muy grande, para el porcentaje tan bajo de errores que tiene, que trascienden en el marcador, que para nosotros son los más importantes. ¿Esto lo comparten con los clubes, con los miembros de la federación, para que sepan que justamente se está tratando de mantener esta profesionalización de los árbitros, de tener un método para poder calificarlos y que hagan mejor su desempeño? Sí, se comparte, está el Comité de Desarrollo Deportivo, donde ahí nos invitan. Yo soy muy inquieto con la cosa de los números, con la cosa de innovar, para que la afición se dé en cuenta de dónde viene ese trabajo. Entonces, lo estamos compartiendo, también estamos abiertos a acudir a los medios de comunicación. El día que presenté el plan de trabajo a todos los medios, los invité a que el día que quieran, no por soberbia ni por nada, sino al contrario, para tener una retroalimentación de medios con el área técnica de la Comisión de Arbitraje, para actualizar el lenguaje y el análisis de reglas y jugadas, porque nosotros nos damos cuenta por fuera que sí falta más actualización en algunos medios para que le expliquen a la afición, porque ustedes son los que son el filtro, de realmente lo que está pasando en el campo, porque de repente oímos todavía palabras de no tiene la intención, sí tiene la intención, cuando, esa palabra ya hace mucho que no se escucha en el reglamento. Entonces, todo esto lo saben los equipos, últimamente hemos ido a los equipos a platicar con cuerpos técnicos, con los jugadores, fuimos a Veracruz, después del incidente que pasó con el señor Curi, estuvimos ahí con los jugadores, estuvimos ahí con el cuerpo técnico, con el presidente, con Fidel Curi Jr., hablamos y sirve mucho, a mí me gusta mucho el feedback, para que los jugadores sepan qué es lo que estamos marcando, reconocer los errores, porque sí, hay que hacer autocrítica y no tenerle miedo a la velocidad y a la intensidad del juego y a la exposición que tienen con tanta cámara, sino al contrario, hay que trabajar para estar a la altura de lo que nos exige el fútbol ahora. ¿Qué es lo que necesita el arbitraje mexicano para regresar o mantenerse a la altura de los mejores del mundo? Mira, yo para mí, de lo que yo veo de fútbol, que veo mucho, está muy bien posicionado el arbitraje mexicano, muy reconocido el arbitraje mexicano. El nuevo plan de trabajo, lo que estamos haciendo es, estamos alargando mucho más el tiempo de trabajo, el árbitro está un poco como el jugador de fútbol, que de repente van dos horas, dos horas y media a entrenar y ya se iban al descanso, alimentación. Aquí el árbitro ya está trabajando ya seis horas diarias, incluimos aula, incluimos cancha, incluimos revisión de videos en lo particular y en lo grupal. Tenemos una sesión también, que esa también la innovamos hace siete años, que es, nos conectamos en línea, los árbitros de segunda y tercera división están conectados en toda la república, porque hay 29 delegaciones, son 700 árbitros en toda la república, porque ustedes nada más ven la liga, pero hay ascenso, hay 54 partidos de segunda división y 110 partidos de tercera división, más los de sub-20, sub-17 y sub-15. Entonces, el fin de semana hay 700 gentes de arbitraje trabajando, nos conectamos y analizamos la jornada, se dan los lineamientos. Entonces, ese trabajo que ya se extendió a nivel individual y grupal, a nivel técnico, táctico, ha sido muy importante. Tenemos una psicóloga, tenemos un doctor, preparadores físicos y eso nos ha ayudado, nos ha ayudado muchísimo para poder mejorar. Bueno, casi se nos acaba ya el tiempo de la charla, ahorita vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo visualizas al arbitraje en un futuro, llamémoslo a mediano plazo, después sobre todo de lo que pasa este fin de semana, que es cuando sesiona este International Board y que podíamos ver cambio o el inicio de algunos cambios en las reglas del juego? Yo lo veo como una tendencia a la mejora. Hay muchas propuestas de innovación. Estaba el otro día viendo con unas personas, ahorita que hablaban de las telas, en la tela tener un chip, como lo hace ya la marca que patrocina la selección. Los jugadores tienen un chip que transmiten todo lo que les pasa a nivel fisiológico, sus distancias, recorridos, frecuencias. Hay unas telas que van a tener un chip que a lo mejor ya con las cámaras vas a poder lograr saber rápidamente qué jugador está en fuera de lugar o qué no. Nada de que exista en línea, apenito. La típica jugada apretada con este tipo de cosas. Cámaras en los banderines, alguna microcámara en el árbitro para nosotros para saber sus desplazamientos, lo que él está observando. Y a nivel México, con este plan de trabajo, estamos confiados en que vamos a reducir, no a erradicar, a reducir los errores que trascienden y que van al marcador, que son los que más nos ofenden y nos molestan. Bien, pues ahí está la charla con Héctor González Iñárritu. Está muy interesante, digo, hay muchas cosas que hacer, evidentemente, en el arbitraje. El tema tecnológico está, es ineludible, ya que marque un cambio en el arbitraje. No, no, no.